Un poco aprovechando la época en la que estamos del año como para darle la oportunidad y poner a disposición de todos nuestros clientes y socios de La Mutual para que puedan acceder a las importantes rebajas y, como quien dice la cosa, de acceder y, digamos, adelantar los regalitos de Navidad. Vamos a tener importantes rebajas que van desde el 10% hasta el 40% según en qué tipo de producto se correspondan, digamos. Que puede ser perfumería, cremas, cosméticas... Exactamente. Todo lo que no es medicamento, digamos, va a estar con importantes rebajas. Son variables, digamos, según qué tipo de producto va a tener un 10%, un 20%, un 30%, un 40%. Pero, además, como estamos operando con Billetera Santa Fe, desde hace ya un tiempito, el que quiera abonarlo con Billetera Santa Fe, se acumula el reintegro que hace Billetera a los descuentos y a las rebajas que estamos ofreciendo nosotros. Así que, supongamos que un producto tiene un 40% de rebaja con el 30% más de que el reintegro disponible de Billetera Santa Fe van a tener un producto con un 70% de descuento. Es algo, me parece, que la gente, para aprovecharlo, que está bueno para no dejarlo pasar y, bueno, los esperamos este viernes 26 a disfrutar del Black Friday. Gracias. 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 Gracias.